La Isabella es un híbrido común, que en los trópicos normalmente se da, pero es un híbrido norteamericano entre Vitis Lambrusca y vinífera siempre, que se hizo hace aproximadamente tres siglos, no se sabe cómo se hizo. Ese híbrido es tan viejo que ha tenido muchas mutaciones. Este es un tipo precoz, precoz en el sentido que desde la poda hasta la maduración es un periodo más corto. Produce un poco menos, la planta un poco más pequeña, pero la uva es más dulce. Ahora, la Isabella sí tiene el famoso sabor Foxy, que es un sabor a fresa, ¿verdad? ¿Qué en Italia se hace el vino aquel que le llaman el fragolino? ¡Wow! ¡Wow! ¡Vuelvan a ver la maravilla de la cantidad! ¡Oh! ¡Qué precioso, ¿verdad? ¡Mira, mira aquí, mira! ¡El fruto del trabajo, del cariño y del esfuerzo, ¿verdad, don Virgilio? ¡Sí, sí, claro!